Y cambiamos de tema amigos, porque el Banco Europeo de Inversiones tiene la intención de ampliar la cooperación financiera con Ecuador. Así lo confirmó su vicepresidenta tras reunirse con el presidente Lenín Moreno. El mandatario ecuatoriano también mantuvo un encuentro con la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. El ministro de Economía explicó la importancia de la reunión que mantuvo el presidente Lenín Moreno con la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Ema Navarro. Refleja y afianza la confianza de la banca multilateral, la banca de desarrollo y la banca de inversión en general sobre lo que está haciendo el país. Durante el encuentro se ratificó el compromiso de esa institución financiera por ampliar la cooperación con Ecuador. Su participación actual es de 800 millones de dólares y la intención es que se incremente a los mil millones de dólares. Tenemos la expectativa de que esta relación siga fortaleciéndose, de que siga creciendo y poder contar con esos importantes recursos para poder alcanzar nuestros objetivos de desarrollo. De hecho se firmó un convenio para la construcción, equipamiento y ampliación de 15 institutos técnicos a nivel nacional enfocados en el siguiente objetivo. Para aumentar las oportunidades de empleo de los jóvenes ecuatorianos. Ecuador es un socio muy importante para la Unión Europea y la región. Previamente el jefe de Estado recibió a la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien cumple una visita en la que se reunirá con autoridades y líderes indígenas. Tuve también una reunión con el presidente Lenín Moreno hace un momento, él me aseguró que las preocupaciones que yo tengo con respecto a los derechos de los pueblos indígenas están también considerados y son también preocupaciones que él considera prioritarios. La relatora presentará su informe con las conclusiones de la situación de la población indígena en Ecuador el próximo 29 de noviembre. Alberto Luna, TC Televisión.